Música Sucesiones monótonas Voy a analizar la sucesión A sub n igual a n sobre n a la 2 Hay que recordar que una sucesión es monótona si es creciente si es creciente o decrecita En el ejemplo al analizar esta sucesión vamos a mirar si la sucesión es creciente o decreciente bajo que criterios la sucesión cumple esta condición y aparte de esto las sucesiones pueden ser acotadas 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 o no acotadas o no acotadas Voy entonces a hallar los cinco primeros términos de esta sucesión El primer término de esta sucesión va a ser igual cuando n vale 1 o sea que esto será 1 sobre 1 al cuadrado da 1 más 1 da 2 o sea que esto es igual a 0,5 El siguiente término El siguiente término el término 2 será 2 sobre 2 por 2 4 más 1 5 y al dividir esa fracción el resultado es 0,4 Ahora el tercer término será 3 sobre 3 por 3 9 y 1 10 o sea que esto es igual a 0,4 El cuarto término entonces es igual a 4 sobre 4 por 4 16 y 1 17 y al hacer la división me da 0,23 El término número 5 va a ser igual a 5 sobre 5 por 5 25 y 1 16 y el resultado entonces es igual a 0,19 También estoy en determinar cuál es el término número 100 y el término número 100 va a ser igual a 100 sobre 100 al cuadrado más 1 o sea 11 y el resultado será 0,001 entonces la sucesión a su n va a estar formada por los elementos 0,5 punto y coma 0,4 punto y coma 0,3 punto y coma 0,23 punto y coma 0,19 punto y coma punto y coma y el término número 100 0,009 Muy bien Vamos a ver si la sucesión es creciente o decreciente Ahora eso voy a dibujar primero voy a ubicar esos números en una recta numérica entonces voy a anotar el primer término que tengo aquí entonces es 0,5 entonces voy a indicar aquí 0,5 aquí voy a escribir 1 después el término siguiente que es 0,4 el otro que es 0,3 el otro que es 0,23 el otro 0,19 y por allá lejos está llegando llegando a esta posición al 1 pero nunca lo toca 0,00 bien vamos a observar cómo son los términos cómo son los términos que tengo aquí anotados representados en esa recta numérica este término que tengo acá voy a llamar el término n y este el término n-1 aquí obtengo entonces que a su n-1 es menor que n y también puedo decir que este término que es n-1 entonces el término a su n es menor que el término a su n-1 si esto sucede podemos decir entonces que la sucesión a su n es decreciente es decreciente y observen que en la gráfica la sucesión al ubicar este fue el primer término y se va acercando pero nunca llega a ser n-1 eso que significa significa que este 1 este 1 que tenemos aquí siempre es menor que cualquier valor de a su n cuando esto sucede o sea cuando hay un número k que cumple que es menor que a su n que cualquier valor de a su n entonces decimos que esto es una cota inferior cota inferior que es 1 pero que no pertenece a la sucesión entonces la cota inferior es 1 pero 1 no pertenece a la sucesión si nos vamos por el otro lado hacia la derecha entonces encontramos que el máximo valor que toma la sucesión es 0,5 y entonces decimos que existe un valor p que es mayor que es mayor o igual en este caso si es igual porque 0,5 si pertenece a la sucesión que cualquier valor de la sucesión así decimos entonces que p es cota superior cota superior entonces a su n características a su n es decreciente es decreciente tiene cota está acotada inferiormente y está acotada superiormente entonces decimos que a su n es acotada la condición para que sea acotada es que tenga que sea acotada inferiormente y acotada superiormente si es acotada inferiormente y no es acotada superiormente entonces no podemos decir que a su n sea acotada o por el contrario si está acotada superiormente pero no está acotada inferiormente tampoco podemos afirmar que a su n es acotada para que sea acotada entonces debe tener cota inferior y cota superior gracias hasta la próxima chau